La geometría como palabra tiene dos raíces griegas. Geo es tierra y metrón medida, por lo que geometría significa medida de la tierra. En la geometría tenemos conceptos y símbolos que al igual que en el álgebra sirven para representar elementos que identificamos en una figura geométrica, elementos que debemos comprender para el estudio de la congruencia de triángulos. En una figura geométrica usamos letras mayúsculas del alfabeto para nombrar sus vértices. Por ejemplo, en el rectángulo que están observando, sus vértices están nombrados con las letras mayúsculas A, B, C y D. Un segmento de recta también se representa con las letras mayúsculas de los extremos que lo limitan, escribiendo las letras juntas y colocando una línea recta horizontal en la parte superior de ella. La misma representación se usa para señalar los lados de una figura geométrica. En el mismo rectángulo podemos señalar sus lados utilizando la simbología descrita anteriormente. Por ejemplo, el lado del rectángulo marcado con color rojo, cuyos extremos son los vértices A y B, lo podemos representar escribiendo las letras A y B juntas, con una línea recta horizontal sobre las dos letras. Esto se lee como lado A, B. Asimismo, el lado marcado con color azul, cuyos extremos son los vértices D y C, se presenta con las letras D y C juntas, con una línea horizontal sobre ellas, y se lee como lado DC. Otro de los elementos de la geometría que necesitamos definir es el concepto de ángulo, que es el espacio comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice y que se miden en grados. Para identificar o nombrar un ángulo, se suelen utilizar las letras mayúsculas del alfabeto de dos maneras. Uno, de acuerdo al vértice donde se encuentra. Por ejemplo, en la siguiente imagen observamos un ángulo formado por dos rectas. Lo podemos nombrar con la letra que corresponde al vértice donde inicia, en este caso, la letra D. Además, para no escribir la palabra ángulo, utilizamos un símbolo, parecido al símbolo aritmético menor que, pero ligeramente más abierto. De este modo, el ángulo queda representado con este símbolo, seguido por la letra B, y se lee ángulo B. Dos, también se puede representar con tres letras. Para esta representación, se utilizan los elementos que forman dicho ángulo, es decir, sus lados y el vértice donde se intersecan estos. Es importante que cuando usemos esta representación, coloquemos la letra que identifica al vértice, en medio de las otras dos letras. Entonces, este mismo ángulo B, también lo podemos representar con el símbolo de ángulo, seguido de las letras ABC. Esto se lee ángulo ABC. Observemos que la letra B, que corresponde al vértice donde se interseca los dos lados, se coloca en medio de las letras A y C. Otro símbolo que utilizaremos es el que representa al triángulo, el cual es un triángulo del tamaño de las letras mayúsculas, seguido de las letras de los vértices que forman a dicho triángulo. Por ejemplo, un triángulo cuyos vértices son A, B y C, se representa con el triángulo pequeño, seguido de las letras ABC, que corresponden a sus vértices, y se lee como triángulo ABC. Para representar matemáticamente la congruencia, se hace uso de un símbolo compuesto por dos partes. La superior se asemeja a la virgulilla o tilde de la letra Ñ, y debajo un símbolo de igualdad, tal como se muestra en la imagen. Dicho símbolo es el que vamos a utilizar para representar la congruencia que se establece entre dos triángulos. Pero, ¿qué relación geométrica deben tener dos triángulos respecto a sus lados y sus ángulos para que sean congruentes? Para que dos triángulos sean congruentes entre sí, sus lados y ángulos correspondientes deben ser iguales en longitud y en medida. En otras palabras, dos triángulos son congruentes cuando tienen el mismo tamaño y forma, aunque estén colocados en distinta posición. Por ejemplo, ¿han hecho alguna vez un papalote? Un papalote se puede construir de manera que esté formado por cuatro triángulos, tal como se muestra en la siguiente figura. Para que el papalote se eleve adecuadamente, los triángulos que lo conforman deben ser congruentes entre sí. Como se observa en la imagen, el papalote está formado por cuatro triángulos, dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Dichos triángulos son congruentes entre sí. Con la ayuda de los triángulos que conforman el papalote, estudiaremos los diferentes criterios que permiten establecer si dos o más triángulos son congruentes. Para realizar dicho estudio, es necesario observar e identificar los lados y vértices correspondientes entre los dos triángulos que se forman en la figura, al igual que las medidas que hay en cada uno de ellos. De esta manera, podremos determinar qué elementos son suficientes para establecer la congruencia entre ellos y poder compararlos entre sí. Por ejemplo, en la imagen se observan dos triángulos que forman al papalote, el triángulo BCD y el triángulo MNO. En los triángulos identificamos que ambos tienen medidas que corresponden a la longitud de sus respectivos lados. Con estos elementos, ¿podemos realizar alguna comparación de las medidas entre los triángulos? Para ello, identificamos qué medidas podemos comparar. Empecemos con la medida de la longitud del lado CB del triángulo BCD. Este mide 4.81 centímetros. En el triángulo MNO, ¿cuál es el lado que tiene la misma longitud? El lado que le corresponde es el lado NO, porque tiene la misma longitud, es decir, 4.81 centímetros. Entonces, podemos establecer que el lado CB es igual al lado NO. Continuemos con nuestro análisis de los triángulos que forman el papalote. Revisemos el lado CD del triángulo, BCD, cuya longitud es de 9 centímetros. El lado correspondiente en el triángulo MNO es el lado MO, pues tiene la misma longitud, por lo que los lados CD y MO también son iguales. Hasta el momento, hemos comparado las medidas que corresponden a las longitudes de dos pares de lados. Por último, observemos los lados que nos faltan por comparar. El lado BD del triángulo BCD y el lado MN del triángulo MNO. También tienen las mismas longitudes, es decir, 8 centímetros. Por lo que, estos dos lados son iguales. Como los tres pares de lados correspondientes en ambos triángulos tienen la misma longitud, podemos afirmar que el triángulo BCD es congruente con el triángulo MNO. Esta afirmación la podemos establecer mediante el criterio de congruencia referente a los tres lados correspondientes de los dos triángulos. Este criterio se aplica cuando se conocen las longitudes de los tres lados en los dos triángulos. Como en este caso, se conoce como criterio LADO, LADO, LADO y se representa como criterio LLL. Esto es, escribiendo tres letras L mayúsculas juntas. ¿Qué pasaría si al comparar las medidas de las longitudes de los lados de dos triángulos no fueran iguales? Entonces, este criterio LADO, LADO, LADO no se cumpliría. Por lo tanto, los triángulos no serían congruentes entre sí. Para establecer la congruencia anterior, hemos comparado las medidas de las longitudes de los lados correspondientes entre uno y otro triángulo. ¿Será esta la única forma para determinar la congruencia entre dos triángulos? Para responder la pregunta, observemos con atención la siguiente pareja de triángulos. ¿Qué datos podemos observar en ellos? En este caso, en cada uno de los triángulos se pueden observar las medidas de las longitudes de dos de sus lados y la medida de uno de sus ángulos. Comparemos estas medidas para determinar si son congruentes entre sí. Empecemos con la medida de la longitud del lado AB del triángulo ABC, que es de 4.47 centímetros. En el triángulo PQR, ¿cuál es el lado que tiene la misma longitud? El lado que le corresponde es el lado QR, porque tiene la misma longitud, es decir, 4.47 centímetros. Entonces, podemos establecer que el lado AB es igual al lado QR. Ahora, comparemos la longitud del lado BC, que mide 6.71 centímetros. ¿Cuál es el lado que le corresponde en el triángulo PQR? El lado que le corresponde es el lado PQ, porque tiene la misma longitud, 6.71 centímetros. Entonces, también podemos afirmar que el lado BC es igual al lado PQ. hasta el momento hemos comparado las medidas que corresponden a las longitudes de los lados en los dos triángulos, pero aún nos falta comparar una medida más. Observemos que en cada triángulo hay un ángulo con su respectiva medida. ¿Pueden identificar qué lados forman a dichos ángulos? En el caso del triángulo ABC, los lados que forman el ángulo son los lados AB y BC. En el caso del triángulo PQR, los lados que forman el ángulo son el lado QR y el lado PQ. Ambos ángulos miden 53.13 grados. Al tener la misma medida, podemos concluir que los dos ángulos correspondientes son iguales, es decir, el ángulo B es igual al ángulo Q. De acuerdo al análisis que acabamos de hacer, la longitud de los lados correspondientes, tanto AB y QR como BC y PQ, es igual por su parte los ángulos B y Q también son iguales entre sí. Podemos entonces afirmar que los triángulos ABC y PQR son congruentes entre sí. De esta manera, logramos establecer un segundo criterio llamado lado-ángulo-lado para determinar la congruencia entre dos triángulos. Este criterio se representa como LAL, esto es, escribiendo las letras mayúsculas LAL. Es importante mencionar que este criterio debe cumplirse en este orden LAL, es decir, que el ángulo a considerar siempre sea el que se forma con los lados iguales del triángulo. Hasta aquí, ¿han tomado nota? ¿identifican algún objeto triangular cercano a ustedes que responda a estos criterios? En su libro de texto pueden encontrar la siguiente información referente al aprendizaje esperado. Llamamos criterios de congruencia de triángulos a las condiciones mínimas que los triángulos deben cumplir para que sean congruentes entre sí. hasta el momento hemos visto dos criterios para determinar la congruencia entre triángulos. El criterio LLL que se aplica cuando se conocen las longitudes de los tres lados y el criterio LAL que se aplica cuando se conocen las longitudes de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. En ambos criterios hemos identificado las condiciones mínimas para determinar la congruencia entre dos triángulos. Pero ¿qué sucede cuando se conocen las medidas de dos de sus ángulos y el lado común a ellos? Para responder a esta pregunta observemos con atención la siguiente pareja de triángulos. ¿Qué datos podemos observar en ellos? En este caso en cada uno de los triángulos se pueden observar las medidas de dos ángulos y la medida de la longitud de un lado común a ellos. Comparemos estas medidas para determinar si son congruentes entre sí. Como podemos observar en el triángulo BCD la medida del ángulo CBD es igual a 68 grados. ¿Qué ángulo corresponde a esta medida en el triángulo EFG? Respondiendo a la pregunta el ángulo correspondiente en el otro triángulo es el GEF pues tiene la misma medida. En lo que se refiere al ángulo BDC su medida es de 35.4 grados entonces su ángulo correspondiente en el otro triángulo es el EFG por tener la misma medida. De acuerdo a los triángulos observados ¿qué medida nos falta comparar? La medida que nos falta por comparar es la longitud del lado BD en el triángulo BCD que es de 9.09 centímetros y su lado correspondiente en el triángulo EFG. El lado FE mide lo mismo. De acuerdo al análisis que acabamos de hacer los ángulos CBD y BDC y sus correspondientes GEF y EFG respectivamente son iguales. Asimismo la longitud del lado BD y su correspondiente FE también es igual. Podemos así establecer un tercer criterio llamado ángulo lado ángulo para determinar que los triángulos BCD y EFG son congruentes. Este criterio ángulo lado ángulo se representa como ALA esto es escribiendo las letras mayúsculas ALA. ¿Se puede establecer un criterio de congruencia solamente con las medidas de los tres ángulos de un triángulo? La respuesta es no. Como podemos observar en el video se pueden tener dos triángulos con la misma medida en sus ángulos correspondientes pero las longitudes de sus lados correspondientes son diferentes. Esto es se pueden tener dos triángulos iguales en forma pero no en medida. recuerden que durante esta sesión hemos revisado tres criterios para establecer la congruencia entre triángulos llamados criterios de congruencia de triángulos a las condiciones mínimas que los triángulos deben cumplir para ser congruentes entre sí. Estos criterios son criterio LLL un triángulo es congruente a otro si los tres lados de uno de ellos y los lados correspondientes del otro tienen la misma longitud. Criterio LLL un triángulo es congruente a otro si dos lados y el ángulo entre ellos de un triángulo miden lo mismo que los lados y el ángulo entre ellos del otro triángulo. Criterio ALA un triángulo es congruente a otro si un lado y los dos ángulos que se forman en sus extremos en un triángulo miden lo mismo que un lado y los dos ángulos que se forman con ese lado en el otro triángulo. Un recurso más que podemos utilizar para visualizar los criterios de congruencia entre dos triángulos es a través de un programa de geometría con el cual podemos construir cada pareja de triángulos que hemos trabajado y verificar cada uno de los criterios de congruencia mediante el desplazamiento de uno de sus vértices. En el programa de geometría construimos una pareja de triángulos. El triángulo BCD se construyó con las siguientes medidas. El lado BC tiene una longitud de 5.18 centímetros y el lado BD una longitud de 9.68 centímetros y el lado CD 6.46 centímetros. Asimismo, se construyó el triángulo MNO con las siguientes medidas. El lado ON tiene una longitud de 5.18 centímetros. El lado MN una longitud de 9.68 centímetros y el lado MO 6.46 centímetros. Entonces, tomando en cuenta que los lados correspondientes entre los dos triángulos tienen la misma medida, verificamos que estos dos triángulos son congruentes entre sí. Afirmación que podemos hacer mediante el criterio de congruencia lado, lado, lado. ¿Qué pasaría si movemos uno de los vértices del triángulo BCD? Para ello, seleccionemos el vértice B y lo desplazamos. Como pueden observar, los triángulos que se acaban de generar siguen siendo congruentes entre sí, ya que las medidas mantienen la misma longitud entre sus lados correspondientes. Por lo tanto, el criterio LLL se sigue manteniendo entre estos dos triángulos. Utilizando el mismo programa de geometría, construimos otro par de triángulos para verificar la congruencia entre ellos, pero ahora con el criterio ALA. El triángulo BCD se construyó con las siguientes medidas. El ángulo CBD tiene una medida de 66.78 grados. El ángulo PDC una medida de 79.62 grados y el lado BD comprendido entre estos dos ángulos tiene una longitud de 4.65 centímetros. Asimismo, se construyó el triángulo EFG con las siguientes medidas. El ángulo GEF tiene una medida de 66.78 grados. El ángulo EFG mide 79.62 grados. y el lado FE comprendido entre estos dos ángulos tiene una longitud de 4.65 centímetros. Entonces, tomando en cuenta que ambos triángulos, los ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos tienen la misma medida, verificamos que estos dos triángulos son congruentes entre sí. Esto se puede afirmar mediante el criterio ángulo-lado-ángulo. ¿Qué pasaría si movemos uno de los vértices del triángulo BCD? Para ello, seleccionamos el vértice B y lo desplazamos. Como pueden observar en los triángulos que se acaban de generar, las medidas de los ángulos correspondientes así como las longitudes de los lados comprendidos entre ellos tienen la misma medida. Entonces, por el criterio ángulo-lado-ángulo, los triángulos que se generaron siguen siendo congruentes entre sí. Si tienen la oportunidad, les invitamos a que busquen un programa de geometría de uso gratuito o construyan algunos en papel o material reutilizable para poner en práctica la construcción de los triángulos que realizaron en la sesión anterior y al mismo tiempo verificar la congruencia en triángulos mediante el criterio L-A-L. Diviértanse probando con varios pares de triángulos. Durante esta sesión analizamos la congruencia en triángulos mediante criterios de congruencia. Los tres criterios nos permiten establecer cuándo dos triángulos son congruentes entre sí a partir de la comparación de las medidas de sus ángulos y de las longitudes de sus lados. Seguramente observaron que los triángulos que utilizamos para el desarrollo de cada criterio se parecen entre sí ya que no tienen el mismo color y no comparten la misma posición. Entonces solo presentan la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, únicamente comparamos sus dimensiones. Por eso se utiliza el término congruencia. Este término también lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana al comparar diversos objetos que se parecen entre sí como lo veremos a continuación. En la vida real podemos encontrar ejemplos de congruencia en nuestras llaves pues si no fueran idénticas jamás podríamos abrir las puertas. Otro ejemplo de congruencia que utilizan figuras como los triángulos son algunos tipos de puentes como los peatonales entre otros. Pero no siempre sucede con todos los objetos que comparamos porque en ocasiones se parecen pero no son iguales en sus medidas. Por ejemplo en la imagen podemos observar unas muñecas rusas que son iguales en forma pero no en tamaño. Para que dos objetos sean congruentes deben ser iguales tanto en forma como en medidas. Si dos objetos son iguales en forma pero no en medida estos no son congruentes se dice que son semejantes entre sí. Entonces la semejanza en las figuras geométricas se presenta cuando éstas guardan una proporción o escala entre sus lados. Ese es un tema que estudiarán en tercer grado de secundaria. Listo hemos terminado. Lo retamos a buscar otros programas de geometría dinámica en donde puedan repasar lo visto en esta sesión. No olviden apoyarse de sus libros de texto. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras y maestros cuando sea posible. Esperamos que la sesión haya sido interesante para ustedes. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2 hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. de los programas en la página de la página de la página No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Ya se dieron cuenta que, cuando iniciamos un nuevo día, regularmente hacemos una serie de actividades? ¡Bien! Ahora, como se percataron, acabamos de mencionar las primeras acciones que regularmente hacemos en un día cotidiano al momento de iniciarlo. Sin embargo, pongan mucha atención, que al momento de mencionarlas, ustedes tal vez las pensaron y dijeron, pero de una manera desordenada. Así como lo hice yo, ya que lo primero que hacemos es despertar ¿No es así? Después, lo más común que se hace es levantarse de la cama ¿Están de acuerdo conmigo? Después muchos suelen bañarse, posteriormente vestirse y al último desayunar ¿Se dieron cuenta de que a diario hacemos una serie de actividades con un orden? ¿Ustedes qué acciones realizan y en qué orden lo hacen? El primer reto es el siguiente Escriban en su libreta de apuntes las acciones anteriores Pero en el orden en que ustedes las realizan ¿Ya lo hicieron? Muy bien, seguimos avanzando alumnas y alumnos Van a preguntarse ustedes ¿Qué tiene que ver el ejercicio que acabamos de realizar con el propósito de la sesión? Y por lo mismo, quiero comentarles que lo anterior es un ejemplo sobre cómo las acciones que realizamos, como la rutina matutina, lleva un cierto orden Esto es relevante porque cuando leemos o nos enteramos de noticias Estas suelen llevar también un orden para presentar los hechos que acontecieron Sin embargo, como veremos a lo largo de la sesión En ocasiones las notas informativas no siguen un orden lineal Sino que a nosotros, como lectores, nos toca reconstruir estos hechos Incluso puede ser que la noticia perdure por varios días en los medios Y por ello, los hechos abarquen más tiempo Para continuar, les compartiré una nota informativa Por lo que los invito a que ustedes, desde sus hogares Pongan mucha atención y me ayuden a leerla ¿Están listas y listos? Empecemos con la lectura UNAM, lista para el regreso a clases de la redacción El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Hizo un recorrido por ciudad universitaria Para verificar personalmente que los edificios estén listos Para recibir a la comunidad el próximo lunes 25 Facultades y escuelas están listas para que miles de universitarios Vuelvan a clases, dijo El rector se trasladó posteriormente al centro de acopio En el Estadio Olímpico En donde agradeció a miles de brigadistas universitarios Que han apoyado las tareas de recepción y envío de ayuda Para los damnificados por los sismos Se estima que la universidad ha hecho llegar A los sitios afectados alrededor de 900 toneladas de ayuda Como pudieron observar En esta nota informativa Se presentan hechos ordenados Para que sea clara y comprensible Lo que la noticia quiere informar Bien, ¿notaron qué hechos ocurrieron Y en qué orden sucedieron? La nota informativa nos indica que Primero, el rector de la UNAM Acudió a las instalaciones de la ciudad universitaria Para supervisar que los edificios estén listos para reiniciar clases Después, se trasladó al Estadio Olímpico Para reunirse con brigadistas Para complementar la información Podemos responder a las otras preguntas básicas Como ¿Quién o quiénes estuvieron involucrados? ¿Cuándo sucedió? ¿Y dónde ocurrió? Muy bien ¿Listas y listos? Ya tienen sus respuestas A continuación, les compartiré las respuestas De las preguntas anteriores Para que ustedes corroboren Si coinciden con las suyas Las personas que estuvieron involucradas Fueron los brigadistas universitarios Y el rector de la UNAM El 24 de septiembre de 2017 Fue cuando el rector hizo el recorrido Por las instalaciones de Ciudad Universitaria Los acontecimientos ocurrieron En las instalaciones de Ciudad Universitaria Y en el Estadio Olímpico Como se pudieron dar cuenta La noticia anterior está escrita de manera cronológica Porque los hechos siguen un orden secuencial Ahora, los reto a que lean conmigo La siguiente secuencia de hechos Considerando la información De la nota informativa anterior Ustedes escriban en su libreta de apuntes Las siguientes preguntas Con sus respectivas respuestas En donde expresen Las diferencias que hay Entre la nota original Y la secuencia de hechos ¿Están listas y listos? Comencemos Primero, los brigadistas de la UNAM Apoyaron en las tareas de recepción y envío Enseguida, la UNAM hizo llegar 900 toneladas de ayuda Posteriormente, las facultades y escuelas Estaban listas para volver a clases Después, el rector recorrió los edificios de la UNAM Finalmente, el rector visitó El centro de acopio en el Estadio Olímpico ¿El orden de los hechos en la nota informativa Coincide con cómo se desarrollaron los hechos en la vida real? ¿Por qué creen que la nota informativa y la secuencia de hechos Tengan la misma información, pero con un orden distinto? Esto se debe a que la nota informativa, por un lado Presenta en su redacción los hechos Y por otro lado, estos hechos forman parte de otros más en la realidad Por ejemplo, en la nota informativa que acabamos de leer En la redacción se indica que el rector acudió a las instalaciones de Ciudad Universitaria Pero además, estos hechos forman parte de otros Como que hubo un fuerte temblor Y por eso las brigadas ayudaron a los dafnificados Para poderles apoyar con más herramientas Y comprendan mejor sobre la reconstrucción de la secuencia de hechos En las notas informativas Hagamos un repaso rápido por algunos conceptos clave La noticia es un hecho relevante Que sucede en un lugar y tiempo determinados La nota informativa es el texto y género periodístico A través del cual se da a conocer el hecho Mediante la prensa escrita, el internet, radio o televisión Todas las notas informativas responden a ciertas preguntas fundamentales Para informar sobre un hecho o noticia que tratan ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes o quiénes participan? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Al comparar las notas informativas publicadas en diferentes medios Pueden reconstruir los hechos Así es que deben considerar que generalmente la nota informativa Presenta la información según la importancia de los hechos Y no en el orden en que ocurrieron Ya que, de acuerdo con su estructura En el primer párrafo Se mencionan los hechos más importantes Y, en el cuerpo, los detalles o pormenores Por lo tanto, reconstruir una secuencia nos va a ayudar a entender Con claridad cómo es que ocurrieron los hechos De una manera cronológica Y, para ello, es importante considerar siempre Las preguntas que ya mencionamos anteriormente Y que son ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Principalmente Pero también podemos incluir otras ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Por ejemplo Los invito nuevamente a que leamos la siguiente nota informativa ¿Listas y listos? ¿Víctima de bullying? ¿Es ahora impulsora de prevenir acoso escolar en Guaymas? Guaymas Sonora Una joven afectada por el bullying Ha creado la Fundación En Movimiento Con el objetivo de erradicar el acoso escolar Y hoy recorre la República Mexicana Capacitando a docentes Sobre cómo prevenir y tratar a víctimas del bullying Trixia Valle Autora del libro Sufro bullying y Ya no quiero ir a la escuela Afirmó que Guaymas es uno de los primeros municipios Que ha impulsado la capacitación de maestros y padres de familia Con el objetivo de detectar a niños y jóvenes Que están viviendo una pesadilla En sus propias escuelas Tengo que confesarte que creí Superado todo lo que me pasó en la escuela cuando iba en primaria De hecho Creía tener una vida casi perfecta Hasta que un día me entrevistaron Sobre mi experiencia con el bullying Y entonces me di cuenta de todo lo que esa situación había marcado en mí Durante la entrevista La escritora compartió Que durante seis años consecutivos Fue víctima de ataques Burlas Rechazos Agresiones Y bromas pesadas Tras estudiar la licenciatura en Psicología Y experimentar Lo que significa ser Víctima del bullying Descubrió Lo mucho que se destruye a una persona Para toda su vida Por medio del acoso escolar Ahora les propongo otro reto En su libreta de apuntes Reconstruyan la secuencia de hechos De la nota informativa Que acabamos de leer Recuerden primero preguntarse ¿Qué pasó? Incluyan todos los hechos Y ordenenlos cronológicamente No olviden considerar otras preguntas ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para que puedan realizar La secuencia de la noticia anterior Muy bien Yo sé que lo hicieron Y además De manera correcta Y eso quiere decir Que están comprendiendo A qué nos referimos Cuando se trata de reconstruir La secuencia de hechos De una noticia O nota periodística Ahora Observen la siguiente línea Del tiempo En la que se hizo La reconstrucción De los hechos Que dieron origen A la nota informativa anterior Como pudieron notar En la nota informativa Primero se menciona Que una joven Afectada por el bullying Ha creado la fundación En movimiento Posteriormente Se dice que ella Recorre la República Mexicana Capacitando a docentes Sobre cómo prevenir Y tratar a víctimas Del bullying En el tercer párrafo Se menciona Que Trixia Valle Es autora del libro Sufro Bullying Y ya no quiero ir a la escuela Después Aparece Que Trixia Valle Sufrió bullying Durante la primaria Y finalmente Se termina La nota informativa Mencionando Que la joven Estudió La licenciatura En psicología Ahora Observemos Cómo se organizan Los hechos En la nota periodística Si se fijan Aquí ya se encuentra Reconstruida La secuencia De hechos De la nota periodística Con la finalidad De que ustedes Reflexionen Y reproduzcan La verdadera secuencia De los hechos Es decir El orden En que ocurrieron Y no cómo Se encuentran En la noticia Veamos A diferencia De la nota periodística En la línea del tiempo Primero se menciona El bullying Que recibió Trixia Valle En la primaria Después Se dice Que estudió La licenciatura En psicología Donde descubrió Cómo se destruye A una persona Por medio Del acoso escolar Y este último Es el tercer paso Posteriormente Creó una fundación Con el objetivo De erradicar El acoso escolar Después Escribió un libro Y finalmente Recorre el país Dando capacitaciones A docentes Sobre este tema Como han observado Durante esta sesión Una nota informativa Está escrita En cierto orden Ya que presenta Cómo ocurrieron Los hechos Y esto se debe A que en este tipo De narraciones Se pretende Presentar la información Según la importancia De los hechos Y no en el orden En que ocurrieron Es ahí En donde entramos Nosotros Como lectores Para poder reconstruir La secuencia De los hechos Con el fin De conocer De manera secuencial O cronológica Cómo es que se suscitaron Los hechos De principio a fin Ahora Les hago La siguiente pregunta Para que ustedes La reflexionen Y la respondan En su libreta de apuntes ¿Qué pasos Se deben seguir Para reconocer Y organizar Los hechos? Recuerden siempre Que la reconstrucción De la secuencia De los hechos Noticiosos Debe ser fiel A la realidad Quien reporte Una noticia Y redacte La nota informativa No puede falsear Confundir O distorsionar Los hechos Para justificar Su punto de vista Por eso El periodista O redactor Debe ser imparcial Y objetivo Ese aprendizaje Esperado Es importante En la vida Y formación De ustedes Porque les permite Entender La manera Cómo se presentan Los hechos Y así Puedan comprender Mejor Los acontecimientos Al momento De realizar Lecturas De diversas Notas informativas A continuación Leamos Otra nota informativa ¿Están listas Y listos? Empecemos Tiembla En Ciudad De México Ciudad De México Luego de 32 años Un sismo Sacudió A la Ciudad De México Y causó Escenas De pánico Entre sus Habitantes Aproximadamente Dos horas Después De que se Llevara a cabo En escuelas Oficinas Y centros Comerciales El simulacro En conmemoración Del terremoto Ocurrido En esta ciudad El mismo 19 de septiembre Pero De 1985 De acuerdo Con el Servicio Sismológico Nacional El movimiento Sísmico Tuvo una magnitud De 7.1 Y se registró A las 13-14 horas Los habitantes De la Ciudad De México Evacuaron De inmediato Los edificios Ante la intensidad Del temblor Sin embargo Usuarios De redes sociales Reportaron La caída De varios edificios En zonas Del centro Hasta el momento Se sabe Que una casa Cayó En la colonia San Rafael Y un edificio Colapsó En Concepción Deistegui Y Yacapas En la colonia Narvarte Por el momento Se han reportado Cortes de luz Y agua En algunas zonas De la metrópoli Pero los daños Aún no se han Cuantificado Este sismo Ocurre menos De dos semanas Después del temblor De 8.2 grados Que cobró 98 vidas En los estados De Oaxaca Chiapas Y Tabasco Ahora Les propongo El siguiente reto A partir de la nota Respondan Las siguientes preguntas ¿Qué sucedió En la nota Informativa anterior? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo se dieron Los hechos? ¿Y cómo sucedió El acontecimiento? Además De estas respuestas Escriban En su libreta De apuntes Si la noticia Está escrita De manera ordenada O con ayuda De las preguntas Puede notar Que no es así Y está redactada A partir De los acontecimientos Que al periodista O redactor Considero Más importantes ¿Cómo les fue Con el reto Que les propuse? Muy bien A continuación Les compartiré Mis propuestas ¿Qué ocurrió? Un sismo Sacudió A la Ciudad de México ¿Cuándo sucedió? El 19 de septiembre De 1985 Y después De 32 años Volvió a ocurrir El mismo evento ¿Dónde fue? En la Ciudad de México ¿Cómo se dio? Con una magnitud De 7.1 grados Puesto que En la nota Informativa Los hechos Están presentados En orden De importancia Y no necesariamente En orden Cronológico Nuestro trabajo Nuestro trabajo Como lectores Está en Reconstruir La secuencia De hechos Con la finalidad De conocer En qué orden Se dieron O sucedieron Los acontecimientos De la noticia Recuerden que Toda nota Informativa Incluye un punto De vista parcial Del hecho Noticioso Y la única manera De conocer Un hecho En varias dimensiones Para tener Un panorama Completo De él Es reconstruirlo A partir De diversos Puntos De vista Para hacerlo Deben considerar Algunos pasos Como los siguientes Uno Verificar La información En varios medios Y revisar Distintas versiones De una noticia En particular Si se trata De una De gran impacto Dos Preferir Información De fuentes Confiables De periódicos Impresos O sitios De internet De universidades O centros De investigación Por ejemplo Tres Investigar Qué se dice Del tema En otros medios Nacionales O internacionales Hemos terminado Con esta sesión Pero antes De despedirme Deseo dejarles El siguiente reto ¿Están listas Y listos? Vayamos Al reto Los invito A que Busquen En periódicos Impresos O electrónicos Notas informativas Sobre una noticia Elijan Una nota informativa Y leanla Reconozcan La secuencia De hechos En la nota informativa Anterior A partir De las respuestas A las preguntas ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Cambien De forma Cronológica Los datos Que obtuvieron De las preguntas Anteriores Después Lea la reconstrucción De la nota informativa A sus familiares Y pregúntenles ¿Qué diferencia Encuentran En el orden En que se presenta La noticia Y la secuencia De hechos Que ustedes Realizaron? No olviden No olviden Que es recomendable Consultar Y leer Notas de medios De comunicación Reconocidos Así como verificar Que la información Que aportan Contengan datos Provenientes De fuentes confiables En la actualidad En la actualidad Es común Encontrar Noticias Falsas En las redes Sociales Por lo que siempre Deben verificar La fuente De donde provienen Prefiriendo Sitios de internet De universidades Y centros De investigación Les recomiendo También Que tengan A la mano Los apuntes Que realizaron En su cuaderno Y el gráfico Pues les servirán En las siguientes Sesiones Relacionadas Con este Aprendizaje Esperado Y para ampliar La información Pueden consultar En su libro De texto De lengua materna El aprendizaje Esperado Lee Y compara Notas informativas Sobre una noticia Que se publican En diversos medios En específico La sección Dedicada A reconstruir La secuencia De hechos Y realizar Las actividades Que les propongan Listo Terminamos Pero aún Nos queda mucho Por explorar Y descubrir Así que nos vemos Pronto aquí En Aprenden Casa 2 Hasta la próxima Si tienes dudas O necesitas ayuda Llama al Centro De apoyo Pedagógico A distancia El número De teléfono Para secundaria Es el 5536-01-7123 Si requieres Consultar Los libros De texto En versión digital Recuerda Que los puedes Encontrar En la página Conalitec.cep.gov.mx Y recuerda Que también Cuentas Con el sitio AprendenCasa.cep.gov.mx En donde Podrás ver Nuevamente Los videos De los programas Y además Encontrarás Actividades Para fortalecer Tus aprendizajes Bienvenidos a una nueva Pausa Activa Mi nombre es Gustavo García Y el día de hoy Les voy a presentar Una nueva actividad Con esta actividad Vamos a trabajar Dos capacidades físicas La coordinación Y la lateralidad Para esta actividad Vamos a necesitar Un aro de plástico Pero no te preocupes Si no cuentas Con un aro como este Bien puedes realizar La actividad Con una cuerda O con cinta adhesiva Pegada en el piso Muy bien Vamos a comenzar Colocamos nuestro aro En el piso Y nos ubicamos A la izquierda Del material Una vez que estamos listos Vamos a dar Tres golpes En el piso Utilizando los pies Para esto Les recomiendo Flexionar un poco Las rodillas Ya flexionamos Espalda derecha Y vamos a comenzar Con nuestro pie izquierdo ¿Listos? Un, dos, tres Un, dos, tres Muy bien Muy sencillo ese ejercicio Ahora para darle continuidad Vamos a hacerlo también Dentro del aro ¿Listos? Un, dos, tres 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 Excelente Hasta ahorita Vamos muy bien Vamos muy bien Chicas y chicos Vamos a hacerlo Un poquito más complicado Vamos a utilizar Únicamente Punta de los pies Y darle un poquito Más de velocidad ¿Listos en casa? Una, dos, tres Un, 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 dos, tres Excelente Si ya tienes dominado Este movimiento Ahora viene Una parte más divertida Vamos a girar En el sentido De las manecillas Del reloj Entrando y saliendo De nuestro aro ¿Listos? Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Y comenzamos Un, dos, tres Un, dos, tres Giro Un, dos, tres 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 Excelente Ya le dimos Toda la vuelta al aro Y regresamos Al lugar donde comenzamos ¿Creen que lo puedan Hacer más rápido? Yo pienso que sí Venga Una, dos, tres Un, 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 dos, tres Excelente chicos Los reto que inviten A toda su familia A realizar esta actividad Recuerden que pueden Mejorar esta capacidad Trabajando día con día Y así veremos Mejores resultados Les recuerdo Mi nombre Soy el profesor Gustavo García Y nos vemos En la próxima Pausa activa Cuando era pequeña Creía que las estrellas Serían mi pasión Y pasaba horas Viendo al espacio Y todo lo que aún Había por descubrir Y aunque en casa El estudio siempre Era lo más importante Mi mamá me decía Creo que sería buena idea Que seas maestra Y mi papá le contestaba Creo que es más seguro Que seas dentista Mi curiosidad Me llevó a estudiar física Pero fueron mis ganas De conectar Con el lado humano De la ciencia Lo que me llevó A estudiar física médica Después de muchos años Mi esfuerzo Y mi estudio Me llevaron a colaborar En el Organismo Internacional De Energía Atómica Convertiendo mi pasión En un orgullo Que nunca podré olvidar Los límites Solamente se crearon Para marcar la distancia Hasta donde tú quieres llegar Música Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya! Para esta etapa, y juntos, ¡Vaya! Es una derrota para Napoleón. ¡Vaya! 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 Así fue. ¡Vaya! 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 Y los que aprenderán... ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya! ¡Vaya! 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 Si necesitas ayuda... ¡Vaya! 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 Estudiantes de primer grado de secundaria, soy Enrique Rodal, y acompañaré al maestro Leonel Mendoza Ortiz en esta sesión. ¡Es un gusto saludarlo! Para mí también es grato saludarte y compartir contigo Enrique. Les saludo con gusto estudiantes de la asignatura Formación Cívica y Ética. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión titulada ¿Qué condiciones limitan mi libertad? Espero que todas y todos se encuentren bien de salud. Para continuar, en óptimo estado, mantengan el uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos, y la sana distancia. ¡Cuídense y cuiden de sus seres queridos! En esta sesión aprenderán un poco más acerca del ejercicio de su libertad y de la forma en que algunas veces es condicionada, ya sea por las circunstancias, normas e incluso por uno mismo. El propósito es que ustedes desarrollen una mirada crítica hacia su entorno o ámbitos de acción próximos para identificar qué condiciones sociales pueden limitar el ejercicio de su libertad. Tengan consigo su cuaderno, lápiz o bolígrafo para anotar ideas principales e inquietudes que surjan a lo largo de la sesión. Y no olviden tener a la mano su libro de texto de la asignatura para consultarlo si lo requieren. Para comenzar, les pregunto, ¿han leído o escuchado acerca de los acrósticos? ¿Qué me dices tú, Enrique? ¡Ay, pues claro! Un acróstico es una composición en verso o en prosa en la cual las primeras letras de cada renglón pueden ser leídas verticalmente, pues forman una palabra o mensaje. Enrique, te pido, leas el ejercicio de uno de mis estudiantes. ¡Claro que sí, profesor! Dice, la libertad es importante en mi vida porque es un balance entre derecho y responsabilidad para expresar libremente mi opinión. Reconocerla como el derecho de que todos somos libres para actuar con autonomía y decidir con conciencia y responsabilidad. Gracias, Enrique. Es su turno. Al término de la sesión, hagan volar su imaginación. Realicen un acróstico con cada una de las letras de la palabra libertad. Escriban una frase que exprese lo que ustedes piensan acerca de este derecho. Incluso pueden ilustrarlo, ya sea con un dibujo o algunos recortes. ¿Han reflexionado si son libres de sentir, pensar y actuar en los espacios y entornos en los que desarrollan su vida? ¿Han pensado si hay algo o alguien que limita u obstaculiza el ejercicio de su libertad en ellos? No tienen que responder ahora. Lo haremos a lo largo de la sesión. Comencemos recordando que la libertad es la facultad o capacidad humana de poder elegir entre varias opciones y decidir lo que se quiere. Es un valor fundamental del cual derivan otras libertades, como las de circulación, creencia y pensamiento. Y además, da lugar a otros valores como la responsabilidad. El derecho a la libertad es compartido con otras personas, ya que vivimos en sociedad. Por eso es que ustedes ejercen su libertad en un entorno y con la influencia de condiciones sociales o circunstancias que se dan en él. Maestro, ¿nos puede explicar un poco más acerca del entorno y las condiciones sociales? El entorno se refiere al ambiente en el que nos desarrollamos y a las personas y cosas que nos rodean, mientras que las condiciones sociales son las circunstancias existentes, situaciones o estados que afectan la vida y el bienestar de las personas como nosotros y ustedes. Las circunstancias también pueden afectar las relaciones de los seres humanos en la comunidad donde nos desenvolvemos y estas limitar o afectar el ejercicio de nuestra libertad. Para favorecer el ejercicio de la libertad, las condiciones sociales deben construirse y el primero obligado a hacerlo es el Estado, pues es quien debe garantizar que podamos ejercer nuestros derechos. Hay que mencionar que también hay condiciones que pueden limitar el ejercicio de la libertad. Por ejemplo, las costumbres y tradiciones en una comunidad pueden favorecer la conservación de su cultura, pero también pueden obstaculizar el ejercicio de la libertad de una niña o un adolescente si no se les permite asistir a la escuela. La inseguridad y la violencia son también otros ejemplos claros de circunstancias que limitan el ejercicio de la libertad en un entorno. Cuando los habitantes de un lugar, calle, colonia, municipio, estado o nación no se sienten seguros de caminar en su entorno, no se actúa con libertad plena. También hay condiciones sociales que favorecen y protegen el ejercicio de la libertad, como por ejemplo, vivir en una familia estable con padres que procuran el desarrollo de sus hijos. ¿Es posible entonces que las condiciones del entorno influyan en nuestra toma de decisiones y en la forma en que ejercemos nuestra libertad? Todo depende de las circunstancias de cada persona, aunque a veces la limiten, en otras ocasiones pueden ejercerla con total autonomía. Si uno de ustedes decide pertenecer a un grupo de amigas o amigos en el que las acciones violentas son importantes, lo más probable es que el ejercicio de su libertad se vea limitado o que su bienestar se vea afectado. Continuemos reflexionando al respecto, leamos un fragmento del libro Dos conceptos de libertad de Isaías Berlín, uno de los pensadores más reconocidos del siglo XX. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores. Quiero ser el instrumento de mis propios actos voluntarios y no el de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto. Quiero persuadirme por razones, por propósitos conscientes míos y no por causas que me afecten desde afuera. Quiero ser alguien, no nadie. Quiero actuar, decidir, no que decidan por mí, dirigirme a mí mismo y no ser accionado por una naturaleza externa o por otros. ¿Cuáles de las ideas de Berlín acerca de la libertad les impactaron? Compártenos un poco tu respuesta, Enrique. Para mí, una de las ideas que me parecen más importantes es la que se refiere a las decisiones que tomamos en la vida. Sobre todo en lo que menciona, debemos tomarlas por nosotros mismos y no porque alguien más nos dice qué hacer. En lo personal, considero importante recalcar la idea, dirigirme a mí mismo y no ser accionado por una naturaleza externa o por otros, pues nos habla de la autonomía y el salir adelante a pesar de las condiciones externas. Escuchemos las respuestas de una compañera cuando le preguntan acerca del texto de Berlín. ¿Cuál es tu opinión del texto? Me gusta. Hablar abiertamente de la capacidad de decidir por mí misma, lo que quiero sin influencia de nadie, de nada, y dejar huella. ¿Qué significa actuar con autonomía? Decidir en base a lo que creo y siento, sin que otros me convenzan de hacer algo de lo que no estoy convencida. ¿En algún momento de tu vida han tomado decisiones por ti? Sí, mis padres, cuando deseaba practicar un deporte o cuando era más pequeña, en cómo vestir. ¿Qué entiendes por autogobernarnos? Ser dueño de lo que hacemos, decidimos y pensamos, basándome en mis principios y convicciones. ¿Qué prefieres? ¿Ser sujeto u objeto? Explica la diferencia. Ser sujeto. Lo relaciono con el español. El sujeto realiza la acción. Es el protagonista. Pero el objeto es usado al gusto de otros. Yo quiero ser protagonista de mi vida. Escucho sugerencias, consejos, pero al final del día, soy yo quien decide qué prefiere. Lo expresado por Isaía Berlín respecto de la libertad nos permite reflexionar no solo acerca de lo que es, sino también nos lleva a pensar en aspectos como la autonomía, el autogobierno y los límites del ejercicio de la libertad. ¿Qué te parece, Enrique, si ahora invitamos a las y los estudiantes a identificar qué tal libres son o cuáles son las condiciones que limitan su libertad? Estoy totalmente de acuerdo. La idea es elaborar un cuadro para organizar su actividad. Les iré mencionando una serie de condiciones que pueden o no limitar el ejercicio de nuestra libertad. Pueden irlas anotando en un cuadro y responder sí, no o en ocasiones, de acuerdo con lo que más se acerque a su situación. Hágámoslo al mismo tiempo ustedes y nosotros. ¿Listos? ¿Existe violencia física en mi casa, escuela o barrio? ¿Hay desigualdad de trato en mi casa, escuela o barrio? ¿La injusticia está presente en mi país? ¿Las personas que conviven conmigo son egoístas? ¿Puedo salir a la calle cuando quiera? ¿Hay prejuicios por sexo, pertenencia étnica, color de piel, características físicas, entre otras? ¿Puedo elegir mi escuela entre varias opciones? ¿En mi comunidad hay diversas fuentes de trabajo? ¿Contamos con servicios médicos que favorecen la prevención? ¿Las y los adolescentes podemos participar en las decisiones de la comunidad? ¿Contamos con un parque con árboles y áreas verdes para el esparcimiento? ¿Existe un deportivo con actividades programadas para todas las edades? Entonces, con la actividad anterior, pueden analizar si existen o no condiciones que les permitan ejercer su libertad. Si estas no son favorables en su comunidad, les invito a que reflexionen si ustedes pueden hacer algo para cambiarlas o de qué manera pueden influir para lograrlo. Maestro Leonel, ¿nos podría decir si hay más condiciones que limitan nuestra libertad? Una condición más para procurar la libertad son las normas, ya que los miembros de una sociedad deben conducirse con base en ellas. Para que la sociedad y la ciudadanía puedan tener una convivencia armónica, debe exigir con responsabilidad. Además de los límites personales, es decir, el pensar antes de actuar y aquellos que son impuestos por la sociedad a través de las leyes o normas, hay otras circunstancias o situaciones que condicionan el ejercicio de la libertad. Por ejemplo, la tutela de los padres, la influencia de las amigas o amigos, los valores. Veamos y escuchemos el siguiente video en el que se explica cómo puede lograrse la libertad en uno de los entornos cotidianos para ustedes, la escuela. No sé si a ti te pasa, pero aquí en la escuela a veces me siento como encerrada, limitada en mis gustos. Ni siquiera me dejan peinarme como a mí me gusta. Es verdad. A mí también me gustaría que nuestras opiniones sean escuchadas. Para mí, el derecho a la libertad en la escuela es que las reglas se aplican por igual. Que los maestros no sean tan estrictos. Yo quiero opinar, pero no me atrevo. Que nos pregunten qué queremos y participar en la elaboración del reglamento. Para mí, el derecho a la libertad en la escuela es que los maestros tomen nuestra opinión dentro y fuera del salón. Tener la libertad de peinarnos y vestirnos como queramos. Para mí, el derecho a la libertad en la escuela es poder hacer lo que quiera, pero positivamente. El programa Escuela Nueva ha generado un modelo y proyectos de libertad escolar. El término Escuela Nueva surge a finales del siglo XIX y se consolida en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional. La Escuela Nueva convierte al estudiante en el centro de proceso de enseñanza y aprendizaje. Se caracteriza por el deseo de educar en libertad y para la libertad. En la Escuela Nueva se fomenta el aprendizaje activo. Se basa en la reflexión y en la capacidad de pensar, analizar, crear y aplicar los conocimientos, así como en la mejora de la autoestima del estudiante. También se fomenta la solidaridad, camaradería y actitudes cívicas y participativas a través de un sistema de promoción flexible. Para ello, se integran comités escolares en los cuales los mismos estudiantes aprenden a tomar decisiones y a asumir responsabilidades en situaciones que competen a su escuela. Estos comités desarrollan lazos entre la escuela, la familia y la comunidad, mejoran la relación entre docentes y estudiantes y se pueden relacionar con proyectos o grupos de la localidad. Es importante autoevaluar cómo se ejerce el derecho a la libertad en nuestra escuela para poder desarrollar estrategias que permitan fortalecer dicha práctica. Para autoevaluar el derecho a la libertad, se hace uso de la comunicación como principal instrumento de trabajo. Las siguientes preguntas pueden darnos algunas pistas. ¿Podemos participar por igual en los procesos comunicativos? ¿Todos tenemos las mismas posibilidades de explicar, interpretar, afirmar o refutar los argumentos que se usan? ¿Todos cooperamos en la búsqueda de una verdad sin presión alguna para nuestra voluntad? ¿Qué dice el profesor y qué dicen los estudiantes en un clima de comunicación? Con la autoevaluación podremos valorar los logros propios para situar nuestro desempeño en relación con el de los demás, para así determinar qué podemos hacer para trabajar aquellos aspectos que necesitamos mejorar, construir estrategias para explicar los fenómenos humanos y lograr su transformación, así como coordinar la participación del docente, alumnos, la comunidad y el ámbito político para conseguir el objetivo, la libertad de nuestra escuela. Hay diversas maneras de fortalecer los espacios de participación y de libre expresión en el contexto escolar. Por ejemplo, participar en la toma de decisiones escolares, colaborar en la elaboración del reglamento de la escuela, organizar debates y foros de discusión sobre temas relacionados con el futuro de la institución educativa, elegir a la sociedad de alumnos de la manera más democrática posible o compartir oportunamente los saberes que tiene cada integrante del grupo para que el conocimiento se construya de forma colectiva. No cabe duda que todos los días podemos mostrarles a los demás lo que sabemos. Como decía Galileo Galilei, nunca me he encontrado con alguien tan ignorante de quien no pudiese aprender algo. Eso me gusta. También es tan interesante que entre todos hagamos algo para que tomen en cuenta nuestras opiniones. Que si la convivencia sea mejor. Sí. El video nos plantea que el estudiante debe ser el centro de la enseñanza para educar en libertad y sugiere la generación de un ambiente de aprendizaje activo, mejora de la autoestima, práctica de la solidaridad, actitudes cívicas y participativas. De acuerdo con los puestos en el video, la libertad se logra con acciones como la participación de las y los estudiantes en la toma de decisiones escolares, colaboración en la elaboración de las normas de convivencia, siendo parte activa en los foros de discusión, elección democrática de los miembros de la sociedad de alumnos. De seguro están de acuerdo en las acciones anteriores para mejorar las condiciones en que se ejerce la libertad en la escuela. Pero, hacerlo implica pensar antes de actuar. Reflexionen con nosotros qué decisión tomarían en cada una de las siguientes situaciones. Un ejemplo sería, si unos amigos o amigas me invitan a fumar y a tomar después de clases, yo no acepto, porque pongo en riesgo mi salud y tal vez mi integridad física si no controlo la bebida. Ahora, les toca a ustedes, ¿qué harían si unos compañeros o compañeras de su escuela les invita a irse de pinta? Sus papás no están el fin de semana en casa y un grupo de amigas o amigos les pide hacer una fiesta. Su hermana llega tarde de una fiesta y les pide que guarden el secreto y no le digan a sus papás. Sus padres les adelantan un mes de gastos. Pueden irse al cine, gastarlo en ropa o guardarlo para sus gastos básicos. Los anteriores son solo algunos ejemplos de cómo influyen las circunstancias en el ejercicio de la libertad. Veamos y escuchemos un ejemplo más. El de Liliana, un adolescente que cuenta su vivencia durante un fin de semana en su casa y con sus vecinos. Identifiquen qué limita el ejercicio de la libertad. ¡Entra otra llamada! ¿Quién está en la línea? Hola, Vero, soy Liliana. Siempre escucho tu programa y me gusta mucho. ¡Qué bueno que te gusta, Liliana! ¿Y qué nos dices acerca del tema de hoy? Te llamo para compartir lo que nos sucedió el fin de semana. ¿Por qué se relaciona con el tema? El sábado, unos vecinos hicieron una fiesta y tenían su música a todo volumen. Mi familia y yo queríamos platicar y descansar, pero era tanto el ruido que no podíamos escucharnos y nos sentíamos molestos. Esperamos hasta pasada la medianoche y mi papá fue a pedirles, por favor, que le bajaran al volumen. Los vecinos accedieron amablemente y bajaron el volumen de la música. Lo que agradecimos. Bueno, Liliana, aunque no lo mencionaste directamente, identifico que en tu relato se ponen en juego dos libertades y dos responsabilidades. Las de tus vecinos y las de tu familia. Sí, pero lo expresaste muy bien. Por un lado, la libertad de los vecinos de celebrar como les gusta, con la música a un alto volumen, lo cual afectó la libertad de tu familia que quería platicar y descansar sin ruido. Y por otro lado, la falta de responsabilidad de los vecinos, quienes debieron considerar que su acto de libertad producía demasiado ruido y podría incomodar a los vecinos, como es tu caso, ya que alteraba el descanso de tu familia. Además, ustedes fueron tolerantes, pues esperaron y respetaron hasta cierto límite la celebración de los vecinos. Los vecinos de Liliana tienen derecho de hacer la fiesta en su casa, pero no a perturbar la paz de las y los demás y no respetar los límites al ejercer su libertad. Ustedes, las y los adolescentes, viven en diferentes contextos y condiciones que en ocasiones limitan el ejercicio de su libertad y pueden obstaculizar el cumplimiento de sus propósitos o metas en su proyecto de vida. ¿Nos podría hablar un poco más sobre las condiciones que limitan el ejercicio de la libertad de las y los adolescentes en el entorno donde viven? En el siguiente esquema, podemos observar algunos aspectos limitantes u obstaculizadores. Las costumbres de una determinada comunidad pueden obstaculizar el ejercicio de alguna profesión. Las creencias familiares que no permiten que las y los adolescentes desarrollen ciertas habilidades por su género. La situación económica que no permite cumplir con ciertos propósitos. La discriminación por origen, género o discapacidad. La violencia generalizada en las calles o la comunidad. La exclusión por edad o condición social. La permanencia de estereotipos promovidos por los medios de comunicación. Recuerden que son solo algunas condiciones, no todas. ¿Qué se requiere entonces para actuar y decidir con libertad ante circunstancias adversas? Tomar decisiones de manera asertiva, para lo cual es importante ser consciente de mis actos. Evitar dañar a los demás. Evitar dañar la propiedad ajena. Evitar dañarse a uno mismo. Ser congruente con mi pensar y actuar. Pensar en los demás. Actuar con apego a las reglas y normas establecidas en los espacios en los que me desenvuelvo. Las oportunidades de actuar con libertad y responsabilidad se presentan todos los días de nuestra vida. Es momento de terminar. La información dada a lo largo de la sesión puede serles de utilidad para mirar los espacios en los que se desarrollan. Su casa, escuela y comunidad. Y actuar con responsabilidad para ejercer su libertad. Para poder ejercer su libertad, todas las personas necesitan ser conscientes de las condiciones en las que viven. No es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en el campo. Se debe adoptar una actitud crítica, analítica y reflexiva. Además de considerar un enfoque positivo y la asertividad en la toma de decisiones para el logro de sus propósitos. Sería ideal llegar a ser personas autónomas y a la vez asertivas. Capaces de analizar diferentes escenarios. Con el fin de continuar aprendiendo acerca de las condiciones que limitan el ejercicio de nuestra libertad y de que reflexionen más sobre el tema. Les invito a consultar su libro de texto, infografías y videos localizados en fuentes confiables de la red. Para cerrar, quisiera compartirles un fragmento de la obra del filósofo Fernando Zabater sobre la libertad. Este se encuentra en su libro Ética para Amador. Libertad Es poder decir sí o no, lo hago o no lo hago, digan lo que digan mis jefes o los demás. Esto me conviene y lo quiero, aquello no me conviene y por lo tanto no lo quiero. Libertad es decidir, pero también no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar, ¿cómo podrás comprender? Y para no dejarte llevar, no tienes más remedio que intentar pensar al menos dos veces lo que vas a hacer. Sí, dos veces, lo siento, aunque te duela la cabeza. La primera vez que piensas el motivo de tu acción, la respuesta a la pregunta, ¿por qué hago esto? Lo hago porque me lo mandan, porque es costumbre hacerlo, porque me da la gana. Pero si lo piensas por segunda vez, la cosa ya varía. Fernando Sabater, Ética para Amador. Es todo por esta ocasión. Les invitamos a seguir las emisiones de la asignatura Formación Cívica y Ética de Primer Grado. Muchas gracias por tu compañía, Enrique. Soy el profesor Leonel Mendoza Ortiz y espero verlos de nuevo en una sesión más de Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces, Maestra Teresa? ¿Requieres ayuda o soporte en algo? Sí, Vicente. Creo que me acabo de enterrar una astilla mientras lijaba la madera. A ver, permíteme. Creo que tenemos algo en el cofre. Sí, porque mis lentes no alcanzo a ver. Bien. Mira, aquí tengo una lupa y tengo unas pinzas. A ver. Vamos a intentar ubicarla y con cuidado sacarla. ¡Ay, listo! Perfecto, Vicente. Muchas gracias. Por nada. Oye, ¿qué te parece si damos inicio a la sesión? Por supuesto. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy el profesor Salvador González. En esta sesión me acompaña la profesora Teresa Valencia y el profesor Vicente Jorge Salgado. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Tecnología Primer Grado. Quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud, por lo que les recomiendo lavarse las manos 20 segundos cada vez que lo hagan, así como mantener su sana distancia y usar el estornudo de etiquetas. Se quedan con la profesora Teresa y el profesor Vicente. Nos vemos al rato con la recomendación lectora. Gracias, Salvador. En esta sesión hablaremos de las capacidades del cuerpo humano, como la fuerza, la resistencia y las que tenemos a través de los sentidos, entre otras. También veremos que estas capacidades cambian o se pueden potenciar de acuerdo a algunos factores. Además, identificarán la función de los instrumentos, herramientas y máquinas que permiten ampliar las capacidades humanas en el desarrollo de procesos técnicos. En el desarrollo de la sesión verán la diferencia que existe entre las capacidades humanas y cómo se pueden potenciar con el uso de las herramientas e instrumentos que nos ayudan a realizar diversas actividades en nuestra vida cotidiana. Durante la sesión veremos cómo podemos potenciar estas capacidades en casa, en el trabajo y otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Es hora de alistar lo necesario para esta sesión. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, lápiz o bolígrafo. Iniciamos. Teresa, estaba pensando en lo que sucedió hace un momento. Sí, gracias por la ayuda. Para la próxima seré un poco más cuidadosa. Mira, aquí tengo una lijadora que te puede ayudar a realizar ese trabajo de una manera más rápida. Y también tengo estos guantes para que evites los riesgos. Como recomendación, si van a usar herramientas, usen las medidas de protección necesarias de acuerdo a sus posibilidades. Oye, qué bueno que en el cofre había cosas que te ayudaron a quitar la astilla. Sobre todo para verla, porque era tan pequeña que a simple vista y con ayuda de mis lentes no se distinguía. Gracias a la ayuda de la lupa, pude ver con una mayor precisión y con las pinzas para sujetar, pude retirar la astilla sin causarte más daño. ¿No les parece que estos objetos son realmente útiles? De acuerdo. Además, es fácil conseguir este tipo de objetos para ayudarnos en situaciones como esta y otras más. Por supuesto. Estos objetos fueron diseñados con la intención de facilitar o mejorar nuestras actividades y ampliar nuestras capacidades. Intentaste quitar la astilla y te pusiste los lentes para ver mejor, ya que para eso fueron diseñados. Sin embargo, con tus lentes no alcanzabas a distinguir la astilla, por lo que necesitábamos algo que aumentara la capacidad de visión. Y justo de esto les vamos a hablar en esta sesión. Bien, empecemos por identificar algunas de las capacidades humanas. Por ejemplo, la visión, la fuerza, el habla, la audición, la memoria, la precisión. Estas capacidades se han potenciado a través de la creación de medios técnicos adecuados para lograr un fin determinado y que la humanidad ha creado para satisfacer algunas de sus necesidades. Por ejemplo, la lupa funcionó como una extensión de mis ojos para potenciar la visión. Las pinzas ayudaron a mis dedos a tener mayor precisión para poder retirar la astilla. Es cierto, Vicente. Desde siempre, el ser humano ha generado diversos objetos técnicos como máquinas, instrumentos o herramientas, con el fin de satisfacer necesidades, facilitar sus actividades e incrementar sus capacidades corporales, como las físicas y las sensoriales. Hablando de la capacidad visual del ser humano, pienso en muchos objetos técnicos que potencializan esa facultad humana. La lupa es uno de ellos, claro, pero también pienso en los microscopios que nos ayudan a ver cosas mucho más pequeñas como virus y bacterias. Por otra parte, si lo que queremos ver son cosas lejanas, podemos utilizar binoculares y usando un telescopio podríamos ver las estrellas y parte del sistema solar. Y para hablarnos de cómo se puede potencializar nuestra visión en el espacio exterior, vamos a la entrevista con un experto. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hablando sobre potencializar las capacidades. Hoy se encuentra con nosotros un difusor de la ciencia, astrofotógrafo. Tenemos el día de hoy a... David Olivo Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Vamos a iniciar con esta experiencia que tenemos, que es increíble ver tanto equipo y que puede ser manejado por nosotros como humanos. David, ¿qué tienes en las manos? Pues mira, este telescopio es un telescopio refractor, que bueno, si en sus clases han puesto mucha atención, este telescopio refractor fue el que utilizó en su momento Galileo, solo que no fue uno como este, fue uno mucho más pequeño. Con un telescopio refractor fue que Galileo pudo descubrir cuatro de los satélites de Júpiter, por eso es que se llaman satélites galileanos. También pudo ver a Saturno y cuando vio a Saturno, lo vio como si fuera la silueta de un ratoncito con sus orejitas redondas, porque no tenía la potencia suficiente para resolver sus anillos. Esto le sorprendió mucho y entonces siguió con sus investigaciones. Entonces, actualmente hemos potenciado tanto el trabajo en las lentes y en la óptica de los telescopios, que tenemos objetos como este, que son telescopios refractores, pero que nos permiten ver muy bien lo que es el espacio profundo. Podemos estar fotografiando nebulosas, galaxias, cúmulos globulares, cúmulos abiertos, con este pequeño telescopio, que aunque ustedes no lo crean, normalmente en astrofotografía ocupamos telescopios relativamente pequeños para poder estar observando las galaxias o las nebulosas. Solo necesitamos que sean gorditos. Entre más gorditos, mejor vamos a captar la luz, porque los telescopios funcionan acumulando luz. Por eso es que necesitamos telescopios gordos, no tanto largos, sobre todo gordos, porque nos interesa captar los fotones más tenues que vienen de los más recónditos lugares de nuestro universo. David, muy interesante esto que nos estás comentando. Y ya para enfocarnos más en refractores, ¿qué nos comenta sobre este lente? Pues bien, este es otro tipo de telescopio refractor, sin embargo, este está diseñado para ver únicamente el sol. Esto tiene un filtro en la parte de adelante y otro filtro de bloqueo en la parte de atrás. Esto lo que va a estar haciendo es que primeramente va a filtrar la luz del sol y luego la va a desviar para que podamos verlo en hidrógeno alfa. Esto es un tipo de gas que es muy cercano al infrarrojo. Por eso es que vamos a ver el sol en color rojito, solo que recordemos que el sol es blanco. Ahora, cuando estamos viendo el sol en hidrógeno alfa a través de nuestro ocular, vamos a ver como si el sol estuviese despeinado. Vamos a ver protuberancias. También vamos a poder ver filamentos, que es lo mismo que una protuberancia, pero vista de frente. Entonces es como si tuviera el pelo de frente. Y eso se ve muy bonito. Estas protuberancias son de diversos tamaños. En ocasiones tenemos protuberancias que pueden medir tal vez el tamaño de un diámetro terrestre, poco más de 12 mil kilómetros de diámetro. Pero en ocasiones tenemos protuberancias de tal vez 100 mil, 150 mil kilómetros de diámetro. Gracias David. Muy amable por toda esta explicación y el conocimiento que tienes de los astros y los telescopios, que, recordemos, nos sirven para potencializar la visión humana. David, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias por la invitación. Pues, en redes sociales me pueden encontrar como David Olivos o Conservando Fauna México. Van a poder encontrar la página donde tengo algunas de las fotografías que he realizado con estos equipos que hoy les mostré, para que ustedes también se puedan animar y hacer fotografías de astros e incluso descubrir otros. Por ejemplo, asteroides, nos faltan muchísimos por descubrir y necesitamos de su ayuda para poderlos descubrir y así poder ayudar a toda la humanidad. Así que, ojalá se interesen por la astronomía y se acerquen a ella porque es bellísimo. Muy amable. Seguimos con el programa. Ha sido muy ilustrativa esta entrevista. Es fascinante la fotografía y más aún cuando se pueden captar imágenes del espacio. ¿Qué justo de eso trata la astrofotografía? Lo que acabamos de ver es un ejemplo claro de cómo los objetos técnicos potencializan las capacidades corporales del ser humano. En este caso, la visión. Es muy interesante todo lo que hemos logrado para conocer el espacio exterior. Y lo que nos falta por descubrir e innovar. Vicente, hagamos ahora una actividad en la que no utilizaremos la visión. Traigo una caja en la que pondré un objeto desconocido. Tú deberás meter las manos y tendrás unos segundos para identificar qué objeto es. Y después tendrás que dibujarlo. No puedo ver nada, ¿verdad? Así es. Veremos qué tan hábil eres para identificarlo solo con el sentido del tacto. Suena interesante. Hagámoslo. Muy bien. Pero antes necesitas darte la vuelta para no ver el objeto. Bien. Muy bien. Viene el primer objeto. Bien, Vicente. Ahora sí. ¿Listo? Bien. Trataré. Dibújalo. Y en la parte de abajo pones el objeto que es. Bien. Un poco redondo. Tenía un... y contenía algo en una de las partes. No recuerdo exactamente en cuál de las dos. ¿Y qué objeto es, Vicente? Me parece que es una bocina. Tal vez. Muy bien. Llegó el momento de develar el misterio. El objeto es una lámpara tipo minero. ¡Guau! Bien. Muy bien. ¿El siguiente objeto? Hagamos el siguiente. Muy bien. Necesito que te des la vuelta. Bien. El siguiente objeto. Bien, Vicente. Adelante. Veamos. ¿Listo? Ok. Vamos a ver. Era algo que tenía. Las pequeñas patas. Tenía... Cuatro patas. Parecía que tenía una cabeza. Y es un animal, pero no podría precisar exactamente qué animal es. Muy bien, Vicente. Casi le atinas. El objeto que puse fue una artesanía en forma de tortuga que incluso funciona como flautita. Bien, bueno. Casi. Cierta. El último objeto. Hagámoslo. Date la vuelta. Perfecto. El siguiente objeto. Adelante, profesor Vicente. Bien. Veamos ahora qué es lo que hay aquí. Ustedes pueden realizar esta acción en casa con su familia. Es bastante divertido. Ustedes pueden poner distintos objetos y que los integrantes de la familia los adivinen. Bien. Intentaré hacer el dibujo. Por lo que pude percibir. Por lo que pude percibir. Sí. Y digamos... Muy bien, Vicente. Creo que esta vez sí le atinaste. Y esto es una cuerda. Y esto es una cuerda. Así es, profesor. Mira. Es una cuerda para brincar. Excelente. Excelente. Se dieron cuenta que los sentidos son parte importante del ser humano y que al faltar alguno de ellos, los demás se potencializan. Además, se han creado múltiples medios técnicos para que nuestras capacidades corporales mejoren. Por ejemplo, con esta actividad pienso en las personas con discapacidad visual, que al carecer de la visión han desarrollado otras maneras para comunicarse. Por ejemplo, el sistema Braille. Y para explicarnos un poco más de este tema, escucharemos a TR06. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? El código Braille se trata de un código de lectoescritura táctil y funcional, por lo que ha sido un sistema que ha posibilitado la auténtica alfabetización de las personas con discapacidad visual, confiriéndoles plena autonomía para leer y escribir y, por tanto, tener acceso a la información y a la expresión escrita de la misma. Ayuda tanto a personas con discapacidad visual en los términos expuestos como a personas con disminución visual, ya que se han beneficiado del código táctil como complemento al código visual que perciben con dificultades minoradas inherentes a la baja visión. El sistema de escritura en Braille está inmerso en proceso de transformación, extendiéndose a campos como la informática y, en general, a las nuevas tecnologías. Hoy en día, existen dispositivos que transforman la información contenida en las pantallas de los ordenadores y anotadores digitales en caracteres Braille y en voz sintética. ¡Qué buena información nos ha dado TR06! Para favorecer que las personas estén integradas a la sociedad, se han creado medios técnicos que han potencializado nuestras capacidades corporales. Estos medios han tenido innovaciones técnicas y han resuelto varias de las necesidades de la sociedad. Y si hablamos de inclusión, basta ver a las personas que traducen el sistema Braille o que dominan la lengua de señas. Por cierto, a todas las personas que traducen este y otros programas en lengua de señas, gracias. Gracias por hacer que estos contenidos lleguen a más estudiantes. Retomando el tema, ya hablamos de cómo los objetos técnicos potencializan nuestras capacidades físicas y sensoriales. Ahora, hablaremos de cómo potencializar nuestras capacidades por medio de herramientas, máquinas e instrumentos dentro de los procesos técnicos. Así es Vicente, cada innovación que se realiza en los medios técnicos implica mejorar en su función o funcionamiento, o bien una reducción del tiempo, además de menos participación del ser humano. Por ejemplo, pienso en la elaboración de tortillas. Si hablamos del proceso artesanal, sabemos que una sola persona participa por completo en su elaboración. De esta forma tenemos tortillas hechas a mano. Por otro lado, al haber comprendido la técnica que se emplea, se generó una pequeña prensa manual a la que se le aplicó fuerza humana para elaborar tortillas. Aunque aún participa el ser humano en el proceso. A la prensa manual se le delegó el movimiento de las manos para hacer las tortillas delgadas y redondas. En la actualidad se tienen máquinas industriales que producen tortillas a gran escala, que se empaquetan y tienen mayor distribución comercial. El ser humano ya no participa tanto en este último proceso. Para demostrar lo mencionado, veamos el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza a preguntar de dónde viene y entonces el principito le platica que viene de un planeta muy pequeño, que en la Tierra es considerado un asteroide. Más tarde, le cuenta la historia de una rosa que era la más preciosa que jamás había visto el principito. Ella le estaba siempre exigiendo el estar junto. Se estarán preguntando qué tiene que ver el libro El Principito con el programa de hoy, pues la respuesta es sencilla. Ahora, ¿sabían que el principito vivía en el asteroide llamado B612? Y hoy hablamos de Astro. Los invito a leer un clásico de la literatura universal, titulada El Principito. ¡Súper historia! ¡Súper historia! ¿No creen? Ahora llegamos al final de la sesión, pero antes hagamos un recuento de lo que vimos. Como introducción a la sesión, vimos cómo los instrumentos tecnológicos potencializan las capacidades humanas, específicamente las físicas y sensoriales. Ejemplo de esto fueron las pinzas y la lupa para retirar la astilla del dedo de la profesora Teresa. La entrevista con el experto que nos habló de astrofotografía y nos mostró unas imágenes increíbles. Realizamos una actividad con un sensorama que nos dio la idea de cómo se agudizan los sentidos cuando uno falta o es disminuido. Observamos las distintas formas de producir tortillas. Por ejemplo, de un proceso técnico artesanal en donde las tortillas son hechas a mano y las industrializadas en donde se emplean máquinas y herramientas más complejas. Esta ha sido una gran sesión. Si hemos creado tantos medios técnicos para potenciar nuestras capacidades corporales y sensoriales, ¿ustedes cómo podrían mejorar algún proceso que realicen por medio de herramientas, máquinas o instrumentos? ¿Qué podrían ustedes innovar para que sus actividades fueran más sencillas? Les invitamos a que comenten con su profesora o profesor sobre cómo el ser humano ha potencializado sus capacidades de múltiples maneras. Recuerden mantener sus hábitos de higiene, mantener la sana distancia y usar cuerdocas, además del estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias! 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 en Casa 2. Aprovechando para saludar a Enrique y Raquel, gracias. Gracias Enrique, gracias Carlos. Contento de saludar a las alumnas y alumnos de secundaria, vamos a realizar las actividades que se tienen planeadas para esta sesión. ¿Y con qué propósito vamos a desarrollar estas actividades, maestros? El propósito de esta sesión es poner a prueba las habilidades y destrezas motrices en el contexto del juego y la iniciación deportiva para favorecer la autonomía motriz. Para dar inicio a la actividad, ¿les parece si revisamos los materiales que se van a utilizar? Vas a necesitar dos escobas, dos cajas o cubetas, puede ser cualquier recipiente, seis vasos de plástico, diez calcetines, dos pelotas antiestres o de esponja, veinte taparroscas y dos bolsas ecológicas. ¿Qué pasa si los alumnos no cuentan con esos materiales en casa, maestros? Es posible sustituir los materiales por algunos similares con los que contemos en casa. Un ejemplo, los vasos por zapatos, los calcetines o taparroscas por alguna otra prenda. ¿Qué más se debe de tener en cuenta al realizar la sesión? Necesitan, uno, lo primordial es contar con un espacio que nos permita movilidad y seguridad. Dos, ropa y calzado adecuados para la actividad física. Tres, la hidratación es muy importante, así que recuerden realizarla durante la sesión. ¡Exacto! Veamos este ¿Sabías que? El deporte representa una de las mejores estrategias para satisfacer las necesidades humanas de recreación, socialización, movimiento, salud y desarrollo físico que manifiestan nuestros educandos en el nivel secundario. Obviamente estamos hablando del tipo de deporte que guarda en él objetivos de tipo educativo, recreativo, integrador, inclusivo, catártico y terapéutico. Un deporte que sea de provecho y utilidad en la formación integral de los alumnos de secundaria. Que su práctica no cause desilusión ni ponga en riesgo su integridad. En suma, un deporte que se dirija a mejorar y enriquecer la calidad de vida del ser humano. Apostaremos entonces por aquel deporte que se fomenta a través de la educación física en la escuela. Un deporte de tipo educativo que genera diversión, autoexpresión, sociabilidad, integración y solidaridad grupal, educación, desarrollo de las cualidades físicas, canalización de la agresividad, fomento de la creatividad, equilibrio entre la pasividad que implica el desarrollo tecnológico actual y la actividad que requiere el ser humano para su desarrollo integral, cuerpo-mente. Una alternativa en la lucha contra los vicios y otros más. Entonces, será aquel deporte que utilizará la educación física como medio que contribuya a un desarrollo físico armónico del ser humano, donde se pueda dar un equilibrio psíquico y físico y se intervenga, además, de forma positiva en el desarrollo de cualidades volitivas necesarias para la vida en sociedad. Será el deporte dirigido por los educadores físicos, liberado de la tendencia de vencer a cualquier precio, organizado de acuerdo con nuevas fórmulas en donde los menos capaces tengan cabida, que se permita la participación de los más débiles y con una frecuencia y dosificación adaptadas constantemente a las posibilidades de los alumnos de nivel secundario. Un deporte que no requiera especializarse de nada concreto, sino adquirir la mayor cantidad de habilidades físicas necesarias para el desempeño eficiente en cualquier deporte. Lo que importa en este tipo de deporte es la participación, la práctica, el ejercicio físico deportivo. Por ello, en la elección de una actividad deportiva para promoverla en el nivel secundaria, se recomiendan aquellos deportes que demandan un esfuerzo físico y aquellos que se desarrollan en conjunto, sin dejar a un lado los de participación individual. Resulta interesante conocer estos datos que nos ha proporcionado el especialista. ¿Qué les parece Raquel y Enrique? Me pareció muy enriquecedor, Carlos. ¿Con qué actividad iniciaremos? Iniciaremos con el calentamiento. Colocaremos dos vasos en línea recta. ¿Si quieren que los apoye? Sí. Con un espacio de un pie entre cada vaso. ¿Un pie? O sea, ¿sí? Sí. Que quepa un pie de nosotros entre cada vaso. ¿Así? ¿Así? Exactamente. Profesor, muy bien. ¿Habrá uno más? Sí, yo creo que sí. Ahí es. Bien, nos vamos a formar y vamos a pasar elevando las rodillas, tocando el espacio que queda entre los vasos. Perfecto. Parece si arrancamos con Raquel. Muy bien. Arriba rodillas. Sí, exacto. Solo sí hay que separarlo un poquito. Levanto. Están un poco juntos, profesor. No me cabe bien el pie. Vamos a ver si Enrique sí. A ver, Enrique. Cabe en este espacio. ¿Caminando? Sí, elevando las rodillas. Ahí está. Exacto. Vamos a saltar en ese espacio. ¿Saltando? Sí, saltando con pies juntos. Hay que ser cuidadosos, ¿eh? Ah, muy bien, Enrique. Muy bien, Enrique. ¡Qué saltote! ¡Qué saltos! Vamos a saltar haciendo medios giros. Aquí. Cayendo en los espacios que quedan. O sea, giro. Exacto. También podemos separar los pies para que sea más fácil. Es que... Enrique, y si lo haces con los pies separados, si un medio giro, regreso. Pero cabrán mis dos pies... Cabe uno. Uno y el otro queda fuera. Exacto. Ah, muy bien, Enrique. Perfecto. ¿Me ayudas, Raquel? ¿Igual? Igual. Vale. Bien. Vamos a ocupar estos bastones. ¿Les parece si alguno de ustedes me ayuda a quitar dos vasos? Listo. Perfecto. Ellos los vamos a ocupar, ¿sí? Esos. Estos los vas a ocupar. Sí. Los vamos a colocar a las orillas del bastón. Primero que lo haga Enrique. Exactamente, sí. Primero que lo haga Enrique. Y después lo hago yo. Vamos a dar un poco más de espacio. Vas a recorrer dibujando un zigzag entre los vasos sin que se caigan. ¿Aquí arriba? Exacto. Comenzamos. Muy bien, Enrique. Muy bien. Sí. Sin que se caigan, Enrique. Se los pasamos a Raquel. Vamos a ver cómo le va Raquel. Vamos a ver qué tal. Un juego bueno de equilibrio. Vamos a pasárselo una vez más a Enrique. Casi lo logro. Vamos a pedirle que lo haga un poco más rápido. ¿Te parece si lo vas haciendo más rápido? Vamos a Enrique. Venga. Casi lo domina. Excelente, muy bien. Te toca Raquel. Así puedo. Listo. Voy a ponerlos a prueba. ¿Recuerdan cómo iniciamos? Sí. Elevando las rodillas. Vamos a pasar más rápido. Hemos recortado el número de espacios, pero vamos a pasar más rápido. Te sostengo el bastón. ¿Listo, Enrique? Subiendo uno y uno. Sí, uno y uno. Listo. Listo. Exacto. Muy bien. Saltando. ¿Y recuerdas cómo hicimos el medio giro de lado? Excelente, muy bien. Nos falta nuestra prueba de equilibrio. ¿La alcanzamos a hacer o ya no? Sí. Ah, entonces tomen su bastón, sus vasos. Vamos. Y vamos a pasar. ¿Pero qué les parece si los elevamos un poquito más? Vamos a intentar. ¿Corriendo en zigzag? Sí, en zigzag. Listo. Muy bien, Enrique. Vamos a ver cómo le va Raquel. ¿Lista, Raquel? Lista. Arrancamos. Bien. Bien. Les voy a pedir otro ejercicio de concentración. Les sostengo los bastones. Se pueden colocar uno a un costado del otro. ¿Sí? Se van a sentar. Van a estirar sus pies. Y a mi señal se van a levantar. Ya. Se van a sentar. Van a estirar sus pies. Y a mi señal se van a levantar. Ya. Una vez más. Ya. Una vez más. Ya. Perfecto. Ahora, ¿les parece si trotamos en nuestro lugar? Lo más rápido que puedan. Claro. Y a mi señal van a saltar. Y continuamos trotando. Muy bien. ¿Listo? Ya. 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 Ah, ¿les parece si respiramos un poquito? Me parece muy bien. Y vamos a relajarnos un poquito. Está muy bien, ¿no? ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿Cómo se sienten después de haber realizado la actividad? Yo me siento un poquito cansado, un poco agitado, pero ya con la respiración siento que estoy relajándome un poquito más. Las actividades fueron subiendo de nivel. Empezamos de lo más relajado y aumentó la intensidad a hacerlo más rápido. Bueno, es tiempo de pasar a la parte central de la sesión. Está enfocada en la iniciación deportiva y el deporte escolar, dirigido al hockey en césped. Pero nosotros lo realizaremos en sala, patio o habitación. Maestro, ¿cómo iniciaremos las actividades? Ah, ¿les parece? Vamos a continuar con lo que tenemos ya armado. Si ustedes me apoyan a ensamblar sus bastones de hockey, en este caso, son cepillos. Muy bien. Es lo que tenemos en casa, ¿verdad? Sí, son materiales que tenemos todos en casa. Recuerden, podemos sustituir estos vasos por zapatos o cualquier material que nos ayude a simular nuestro circuito. Bien, ya tenemos armados nuestros materiales. ¿Les parece si tomamos, no sé, un calcetín? Vamos a transportar un calcetín. Lo colocamos al piso y vamos a realizar un zigzag entre nuestros vasos. ¿Listo? Listo. Venga, Quique. Muy bien, Quique. Exacto. Y esto también nos ayuda a poder tener un mayor dominio. Venga, Raquel. Exacto. Muy bien. Una vez más. Vamos, Enrique. Ójale. Perfecto, Raquel. Vamos a cambiar el material. ¿Les parece si tomamos una de las pelotas? Perfecto. Y así, en lo que estamos practicando, ¿sabrán cómo se llama este fundamento? ¿Cómo se llama? No, no sé. A lo mejor vamos a darle el nombre de conducción. ¿Les parece? Excelente. Excelente. Muy bien. Listo. Una vez más, Quique. Exacto. Muy bien, Enrique. Se ha salido. No es tan fácil ya con la pelota, maestro. Sí, tiene un movimiento diferente al del calcetín. El calcetín es muy estático y es un poco más maleable. Lo podríamos manejar. La pelota tiene otro tipo de movimiento. ¿Me ayudas una vez más? Sí. Pero aquí lo importante es la estrategia que cada uno de ustedes está tomando para acomodar su bastón. Si vemos, Quique volteó el bastón. Raquel lo lleva con las barbas hacia abajo. Perfecto, Raquel. Sí, cada quien se acomoda como su estrategia. Vamos a cambiar una vez más el material y vamos a hacer una secuencia diferente. Voy a pasar haciendo un zig-zag y llegando al segundo vaso lo voy a recorrer completo. Paso, hago zig-zag y llegando al segundo vaso hago un círculo completo. Pero esto lo vamos a hacer con unas pequeñas taparroscas que tenemos. A ver, Enrique. Muy bien. ¿Tendrá una morada? Sí. Tú me dices, Enrique. Listo. Venga. ¿Círculo? Exactamente. ¿Círculo? Exacto. Vamos, Raquel. ¿Círculo? Una vez más, Enrique. Muy bien. Vamos, Enrique. ¿Qué les parece? Es más complicado. Los materiales cambian. Nos ayudan. Se vuelve difícil. En casa vayan pensando. ¿Qué material les facilita la ejecución? ¿Y cuál les complica? Esta. Perfecto. Vamos a hacer zig-zag. Y al final vamos a hacer el círculo, pero con las pelotas, que ya vi que es lo que más se les complicó. Sí, bastante. Listo. Venga, Quique, por favor. Bien, Enrique. Muy bien. Muy bien, Raquel. Y damos vuelta, ¿verdad? Un círculo, exactamente. Muy bien. Vamos, Enrique. Perfecto. Una vez más, Quique. Sí, con la pelota es más complicado, profesor. Pero también es más divertido, ¿eh? Sí. Créeme que veo cómo tratan de dominar. Yo ya le empiezo a agarrar ritmo. ¿Ya le empiezas a agarrar ritmo? Un poco, un poco. No, no, todavía no me vuelvo experto. Yo creo que con la práctica podríamos llegar a ser el círculo. ¿Qué creen que hace rato se me estaba olvidando algo? Quiero ver cómo andan en ese movimiento de serpiente. Tengo dos bolsas. ¿Les parece si las utilizamos? Sí. Vamos a hacer un zig-zag saltando, porque esto nos va a ayudar mucho a esa precisión. Entonces, vamos a tomar esas bolsitas, me voy a meter en ellas y voy a hacer un zig-zag dibujado entre mis vasos. En lo que yo voy apoyando con otro material. Uy, 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 uy. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¿En zig-zag? Sí, en zig-zag. Vamos, Enrique. Perfecto, yo lo acomodo. Muy bien. Esto era para ganar tiempo, ¿eh? Lo hicimos muy bien. ¿Todavía necesitan estar los vasos ahí? Sí, pero nada más vamos a dejarlos. Y vamos a recorrerlos un poquito más hacia acá. ¿Me ayudas, Kike? Sí. Sí, por supuesto. Está perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una pelota. ¿Acerco tu bastón? Sí. Vamos a conducirla de un extremo al otro y aquí voy a golpear. ¿Le parece si ponemos las cajas del otro lado? Ah, si gustas. Para que vean, para que vean que no estamos haciendo trampa y de que sí está entrando. Y les podemos regresar estos aquí. Y de que sí está entrando. Y de que sí. De que sí lo hicimos. Muy buen dato, Kike. Entonces nada más lo conduzco. Lo conduces. Y al llegar acá, vas a golpear tratando de anotar. ¿Te parece? Vamos a intentarlo. Perfecto. Venga. Casi. Muy cerca, ¿eh? Estuvo cerca. Vamos, Raquel. ¿Listo? Sí. Ahora. Cerca, parece fácil. Mayu, ¿pullas una vez más, Kike? Sí. Muy bien. Bueno, entró a la caja, ¿no, profesor? Sí, cuenta. Todo cuenta aquí. Muy bien. Vamos a comparar nuestros materiales y ahora les voy a pedir que lo hagamos con un calcetín. ¿Les parece? Muy bien. Por supuesto. Gracias, Enrique. Digo, en este tipo de situaciones nos ayudó más la pelota, ¿verdad? Para poder... Para poder golpear mejor, sí. Vamos a ver cómo nos va con los calcetines. Muy bien. Entonces repetimos la acción. Vamos de un punto a otro. Y golpeamos para ver si podemos anotar. Perfecto. Esto ya nos lleva a un segundo fundamento del hockey en sala. Sí. Sí, que sería el golpeo. Muy bien. Perfecto. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos, Enrique. Sí podemos anotar gol. Excelente. ¿También se le llama gol aquí, maestro? Pues sí, podemos llamarlo gol, anotación. Es más, en casa, ayúdenos a ponerle un nombre a este tipo de puntaje. Vamos a intentarlo con las taparroscas. Recuerden que fueron los materiales que probamos durante el primer fundamento. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Muy mal. Muy mal el tiro. No, pues es la práctica. Creo que es parte de la práctica. Sí. Así les fue cuando utilizaron los calcetines. Pero en el segundo intento les fue mucho mejor. Ay, casi, Enrique. Ay, Dios. Es que aparte hay que levantarla porque pega. Muy bien, Raquel. Muy bien. Vamos a proponer una nueva actividad. ¿Les parece si, Raquel, te encargas de cubrir estos dos espacios? Excelente, sí. Oh, no, no, no. Antes de eso, cada quien en un vaso. Igual con las pelotas. Vamos a empezar con las pelotas. Vamos con las pelotas y de ahí vamos cambiando los materiales. Muy bien. Entonces, ¿una sola pelota? ¿Una sola pelota? Sí. Va a ser muy simple. Vamos a ver otro de los fundamentos. La idea aquí es que Quique le dé un pase a Raquel, que será un pequeño golpe, y Raquel trate de anotar. Entonces, nos vemos de frente. Va la pelota de Quique a Raquel. ¿Enrique? Y Raquel. No, maestra, va fuerte. Gracias a la nota. ¿Cómo cree? ¿Lista? Sí. ¡Sí! Muy bien. Vamos a hacerlo al inverso. Va en Raquel. Raquel le da un pase a Quique y trata de anotar. ¿Listo? Despacio. Casi. ¿Volvemos a intentarlo? Sí, pueden volver a intentarlo. Vamos, Enrique, ¿para qué? Muy bien. Muy bien. ¿Les parece si cambiamos de lugar? Sí. Porque también es una situación totalmente diferente. ¿Listo? Sí. Ups. Casi. Estuvo cerca. ¿Otra vez? O ahora. O... Bueno, otra vez. Creo que están listos. ¡Oh, yo en uno! Vamos a pasarlo, Quique, a Raquel y vamos a cambiar la actividad. ¿Lista? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Les parece si pasamos a una situación de juego? Sí. En donde Raquel va a tener que cubrir estas dos porterías y Quique realizará tiros. Vamos a ver si puedes detener los tiros de Quique. ¿Te parece? ¿Listo? Arrancamos. Venga, Quique. Ahí. ¿Me entiendes? ¿Te paso otra? Ah, ¿verdad? ¡Ah! Muy bien. ¿Ha notado? Entonces hacemos un cambio súper rápido. Bueno, y aquí sí puedo hacerlo con una sola mano, ¿no? Sí, puedes hacerlo con una o con las dos manos, como te sientas más cómodo. Sí. Venga. Tienes una oportunidad más. Una oportunidad más. Siento que es como un penal, profesor. Muy parecido. ¡Sí! Muy bien. Vamos a darle una más a Raquel. ¿Listo? Va a tirar. Última. Antes de empezar la recuperación y mientras nos hidratamos, vamos a ver nuestra sección de Entérate. El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Tienes un accidente. Tienes un accidente. Colocaremos los brazos sobre el bastón y giraremos hacia un costado manteniendo la postura. Al costado que quiera. Un costado. Y mantendremos la postura durante algunos segundos. Cambio al otro costado. Bajaremos con el bastón. Mantenemos la postura. Sí, relájense. De eso se trata. Nos elevamos. Separamos un poco el compás y vamos a ir hacia un lado. Sostenemos. Arriba. Cambio de lado. Es muy buen estiramiento, profesor. Sí, y aparte ayuda a relajar después de la actividad. Bastante. Arriba. Hemos terminado. Nos encontramos en el final de nuestra sesión, pero antes de despedirnos, despedimos prepararnos para la próxima sesión. Los materiales que se ocuparán serán nueve botellas de plástico con agua, cuatro bolsas de plástico con asa, un gis, una bufanda. Muchas gracias, maestra María Raquel López González y al maestro Carlos Gerardo Machorro por su presencia. Y a ustedes, estudiantes de secundaria, esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de educación física. ¡Hasta la próxima! Radio Televisión de Veracruz, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Te apoyamos en este regreso a clases con Aprende en Casa 2. A través de nuestra señal, presentaremos las clases para secundaria. De 8 de la mañana hasta las 10.30 horas será para segundo grado. De 10.30 a 13.30 horas será para tercer grado. Y de las 16 a las 18.30 horas para primer grado. Cabe señalar que en las clases de 10.30 y la de las 18.30, los contenidos presentados son para todos los grados con materias comunes. Cuídate y estudia desde casa. Con sabor jarocho es un programa dedicado a una de las más sabrosas y originales gastronomías del país. La cocina veracruzana. El delicioso resultado de la fusión de platillos e ingredientes prehispánicos con víveres y condimentos de origen español y africano. De la mano del experimentado chef Pepe Ochoa, se presentan recetas de gran tradición. Se rescatan aquellas que han ido perdiéndose con los años y nos informan sobre el origen de los diversos platillos, así como de sus principales ingredientes. Con sabor jarocho se transmite por Canal 22 para la Ciudad de México y el área metropolitana. En San Luis Potosí, por 9 TV. En Campeche, por el Canal 4.1. En Guanajuato, por TV4. En Tabasco, por el Canal 35.1 de TV UJAT. En Chiapas, por el Canal 10. En Morelos, por el Canal 3. En Aguascalientes, por el Canal 26. En los Estados Unidos y Canadá, por Mexicanal. Y por la señal de Aprende TV. Con sabor jarocho. Es una serie producida por TV Más para Radio Televisión de Veracruz. Conoce todo el contenido que ofrecemos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook. Arroba RTV Veracruz. Arroba TV Más. Arroba Radio Más RTV. Arroba Más Noticias RTV. Arroba Más Deportes RTV. Síguenos, comparte, comenta. Tu opinión es muy valiosa. Radio Televisión de Veracruz. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen, porque saben toda mi vida. Me metí a chocho, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caí a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no regresar.